Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo, no tengo que hacer, ni que nadie organice mi vida, porque soy como yo quiero ser. Libre, 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 y como el viento y el mar, que como el agua del mar y la flor, ay, quiero ser libre. Libre, 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 y sin cadenas de amor, que me puedan atar al final, así quiero ser yo. La gente me critica, la gente no me entiende, si yo vivo a mi aire es por algo que me duele. Si estoy en un infierno, la culpa fue de alguien que no me den consejos, que yo no se los pido a nadie. No, 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 no. Gracias.